Volvemos a Remedios de Escalada para hablar de este intento de robo entre delincuentes y la víctima, Viviana. Vos sabés que estuvimos hoy temprano hablando con la víctima. Nos contaba que no es la primera vez. Por eso tiene tantas cámaras de seguridad y tantos sistemas de seguridad en esta propiedad. Fíjate, ahí tiene cámaras de seguridad, tiene un domo y cada una de las cámaras apuntando a cada sector. Después atrás tiene otra cámara de seguridad. Tiene después abajo, debajo de este techito, también dos cámaras. Tiene una alarma vecinal. Tiene dos perros Rottweilers que están en el interior de ese garage. Y también, fíjate, te voy a mostrar en este enfrentamiento que seguramente ustedes van a ver el disparo, el tiroteo. Mirá lo que dejó acá. Mirá, esta es la camioneta de la víctima. Carlos es un hombre que en el día de ayer, cerca de las 9 de la mañana, llegaba a su casa, volvía del campo y estaba bajando una heladerita con carne. En eso alcanza a ver a estos delincuentes que venían caminando, que uno estaba con el arma en la mano, ingresa y esos dos o tres pasos que hace hacia atrás le dan tiempo a sacar su arma reglamentaria. Y ahí ustedes veían el tiroteo. Se salvó de milagro. Se salvó de milagro. Pero vamos a compartir, Romina, el testimonio de este hombre que en otra oportunidad también delincuentes vinieron a intentar entrar a la casa. Le dieron 42 tiros. De esos 42 tiros, 7 dieron en su cuerpo. Se salvó por milagro. Esta vez, la que están viendo ustedes ahora, la puede estar contando. Vamos a escuchar el testimonio. Bueno, yo estaba descendiendo acá, estaba descendiendo en una heladera, venía con carne y había pasado por la carnicería. Y ya le digo, venía del campo y venía con deseos de comer. Y cuando desciendo, arrojé la heladera y traté de tomar cubiertas porque venían ambos con armas en mano. Carlos, vos hablás de entradera. Ellos no venían por la camioneta. ¿Vos te dio la sensación que querían entrar? Es que entraron directamente. Entraron. No me dieron opciones. La camioneta ya la tenía cerrada yo. Querían entrar a la casa, está claro. Querían meterse en la casa. ¿Habías que querían entrar en la casa? No, no, estaba solo. Mis perros. O sea que vos tomás una... La verdad que es una decisión, bueno, bastante inusitada, ¿no? El hecho de a pocos metros tirotearse así con un delincuente. ¿Hasta qué punto temiste por tu vida, Carlos? Y es que es natural, son los momentos, se dirime en fracción de tiempo. Una emoción violenta. Es que no emoción violenta, sino es fracción de tiempo donde uno es consciente que va a perder la vida. Son dos bocas de fuego apuntando hacia mi cara. De hecho, la deflagración de la pólvora de los que me dispararon me dio en la cara. Y son pequeñas partículas. Carlos, cualquier persona normal no estaría contando la historia porque los delincuentes estaban armados y fue muy rápido. ¿Usted ya estaba armado? ¿Ya estaba con el arma en la mano? No en la mano, sino portándola en la cintura. Usted, en carácter de exoficial de la Fuerza, sobre ello penitenciario, ¿Usted piensa que si, al no ser la primera vez que le ocurre, pueda llegar a ser algún tipo de banda de delincuentes que quiera cobrar algún tipo de hecho de que usted pertenece a la Fuerza? ¿No perteneció? Los vi, no puedo determinar la edad que ellos tenían. Los vi, pude apreciar que eran jóvenes, nada más. Pero no los asocio a alguna banda importante. Bueno, Viviana, es lo que dice Carlos, ¿no? Fue en una fracción de segundos que, claro, tenía el arma en su poder, la tenía en la cintura. Y, por supuesto, es un hombre que está preparado y que sabe actuar en este tipo de situaciones. Mira, yo hablaba con él y le decía, fíjate, Romina, lo rápido que actuaron los delincuentes, que cualquier persona normal, no la estamos contando, porque imagínate que él, que está entrenado, que está con un arma reglamentaria, alcanzó a recibir algún, ni siquiera un impacto directo, ¿no? Pero sí un roce que tiene la pierna lastimada. Por suerte, es lo único que tenía, que ni siquiera tuvo que ir al médico. Lo que sí alcanzó a herir a uno de los delincuentes en la pierna. Por eso también la policía está trabajando en los hospitales de aquí de la zona para saber si entró a la guardia algún joven con una herida de bala en su pierna para, justamente, que quede detenido, ¿no? Hasta ahora no hay novedades de quiénes son. Lo que sí se sabe es que eran dos que venían caminando por esta vereda y había un auto que estaba en la esquina, esperándolos, que estaba haciendo de campana, que era un cómplice. Así que cuando ellos fueron, después de enfrentarse a tiros con Carlos, corrieron hacia ese vehículo, se subieron y ahí escaparon. Una zona donde está con muchas cámaras de seguridad, pero lo que sí tenemos que remarcar es que este señor, Carlos, que trabajaba en el servicio penitenciario durante muchísimos años, no fue la primera vez que recibe un ataque con estas características. Ya contaba recién que había tenido un episodio anterior donde le dispararon 42 veces y de esas 42 veces, 7 tiros dieron en el cuerpo de él, se salvó, estuvo muchos meses internados y ahora, esta oportunidad, ayer a las 9 de la mañana, cuando llegaba con su camioneta, venía del campo, venía con mercadería para bajar y advierte, cuando está abriendo este portón, que venían estos dos jóvenes y esos segundos le dieron tiempo para sacar el arma y enfrentarse a tiros con los delincuentes. Sí, impresionante, Vivi. Gracias, volvemos en un ratito.